Ha sido el seísmo más poderoso que ha sufrido Taiwán en un cuarto de siglo. Ocurría a las 8 de la mañana a pocos kilómetros de Hualien, una ciudad de la costa oriental famosa por su parque natural y otras atracciones turísticas. Ha tirado puentes, tarandeado vehículos en las carreteras e inclinado edificios de los que han tenido que ser extraídos sus vecinos por los bomberos. De no ser por las estrictas regulaciones de construcción y por la población muy preparada para lidiar con los temblores, es seguro que la catástrofe habría sido mucho mayor. Los desprendimientos de rocas desde las montañas y los derrumbamientos de estructuras han provocado la mayoría de las muertes. El número podría seguir creciendo porque el terremoto ha afectado una región montañosa y algunas zonas son de difícil acceso. Al seísmo le ha seguido una cadena de réplicas intensas, más de un centenar, muchas de ellas por encima de los 5 grados en la escala Richter. Toda la isla ha notado el principal terremoto, incluida Taipei, la capital situada en la punta septentrional. También se ha notado en Hong Kong y en Fujian, la provincia china, frente al estrecho de Formosa, donde los servicios de trenes han sido detenidos durante unas horas. La isla, sobre el anillo de fuego del Pacífico, padece temblores a menudo. El de hoy es el terremoto más fuerte desde aquel de 7,6 grados que matara a 2.400 personas y destrozara 50.000 viviendas en 1999. La mayoría de los terremotos en Taiwán son livianos, pero la población está concienciada y conoce los protocolos de seguridad. Taipei ha agradecido las ofertas de ayuda de todos los gobiernos, también las del chino, con el que ha coleccionado roces en los últimos años.